hola hola qué tal chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología sean bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales en esta ocasión les traeremos un muy importante tutorial de cómo desactivar la reproducción de en el actorio de spotify quédate y vamos a ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener nuestra aplicación completamente actualizada dado que es importante siempre mantener todas y cada una de nuestras actualizaciones en cada aplicación para ello nos dirigiremos a la play store y checaremos la actualización de nuestra aplicación una vez hayamos cerciorado de que todo esté en orden la aplicación esté completamente actualizada lo que tenemos que hacer es ingresar a ella desde la ventana de inicio lo que tenemos que hacer es buscar nuestra biblioteca dicho apartado lo encontraremos en el lado izquierdo de la aplicación y clicaremos en él una vez dentro de nuestro apartado seleccionaremos una de nuestras listas la que nosotros querramos seleccionada la lista y que se nos haya abierto ingresaremos en ella una vez ingresado en ella pondremos a reproducir cualquier canción que tengamos dentro de nuestra lista y al momento de estar reproducida ingresaremos en el apartado del reproductor de spotify una vez dentro veremos que nos aparecerá si lo tenemos activado la reproducción aleatorio en verde en esta zona que vemos en una esquina inferior izquierda lo que tendremos que hacer para desactivarla es clicar en esa zona y que se nos quede el check marcado completamente en blanco para que la reproducción en aleatorio sea desactivada y así podremos disfrutar toda nuestra lista en el orden que se encuentra y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y les haya sido de mucha utilidad de ser así no olviden dejar su pulgar arriba y su comentario en la cajita de abajo que con gusto los estaremos leyendo no olviden tampoco suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que tengamos un vídeo nuevo espero nos veamos en una próxima ocasión con un nuevo tutorial más información y sobre todo más tecnología hasta pronto